Bueno, anoche los famosos tuvieron cine, así que aprovechó este Agustín y este Cian para hacer la señal de mar. Sí, empezaron a hacer la señal de mar en el corto comercial y mencionaba a Estarán, no, no se cuelguen culeros. Haciendo referencia de que no porque estén en el cuarto mar durmiendo significa que forman parte de su equipo. Así que vemos a un Arad que sí explotó con ellos y les mencionaba que no se colgaran del cuarto mar. Bueno, no solamente lo hicieron esta ocasión, sino también lo hicieron en otra ocasión después de que terminó el cine, pero Estarán ya no les dijo nada. Bueno, como saben, sí, Estarán no le pareció para nada que este Agustín y este Cian hicieran la señal de mar. Ahora, recuerden que ellos hacen la M y empiezan a gritar mar como su porra oficial y como este Agustín y Cian lo hicieron. Bueno, Arad explotó y les mencionaba que no se colaran. Y vemos la cara de sí, de molestia de este Agustín y la cara de sorprendido de este Cian. Bueno, realmente no le pareció a este Agustín que éste lo pusiera en su lugar y le dijera que no se colgara de ellos. Como saben, a veces este Arad sí dice las cosas fríamente y esto no le pareció para nada lo que fue Agustín, pero les repito, no fue la única ocasión que hizo Agustín la M de mar. Y bueno, como les voy a mencionar, a esto no le gustó para nada este Arad. Sí, no le gustó que este Cian y este Agustín hicieran la M de mar. Incluso cuando terminó el cine, vemos que el primero en salir molesto fue este Arad. Sí, Arad le molestó bastante ver que Agustín hicieran la M de mar. Bueno, vamos a ver qué sucede esta semana porque recuerden que este Agustín ahora está durmiendo en el cuarto mar. Y vemos que sí, no le está gustando para nada este Arad, que este Agustín haga la M de mar, que esté dando contenido con las chicas. Y bueno, que esté en el cuarto mar y crea que solamente por estar en el cuarto mar va a formar parte de su equipo. Bueno, no olviden suscribirse en Gaslar porque estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.